Kanashiro decepcionado, Ceja Morales enfurecido y periodistas peruanos quedaron sin esperanza tras el empate sin goles entre Perú y Paraguay. Análisis tajante. Así iniciamos con una nueva edición futbolera aquí en Gol Viral. Empezamos con las mejores novedades del día de hoy, mis cracks peloteros. Fosati sobre partido contra El Salvador. La idea no es que haya muchos cambios. El estratega uruguayo habló sobre cómo afrontarán el próximo partido amistoso ante El Salvador. Además, dio algunos detalles sobre cómo será el viaje a Estados Unidos, ya pensando en la Copa América. Perú empató sin goles ante Paraguay en un duelo amistoso que significó la despedida de la Blanquirroja de Lima. Bajo la dirección técnica de Jorge Fosati, la delegación partirá rumbo a Estados Unidos para enfrentar el último duelo previo al debut en la Copa América, 21 de junio ante Chile. El Salvador será el rival y el estratega ya piensa en lo que será afrontar el choque, teniendo en cuenta que no habrá muchas variantes, dando señales que está encontrando un equipo base para la competencia. Por ejemplo, Carlos Zambrano y Renato Tapia fueron los mejores jugadores de la SELE ante la visita en el Monumental de Ate. La idea no es que haya muchos cambios, seguramente alguna variante va a haber. Como dije anteriormente, la idea es ir buscando una base de equipo. Por eso aceptamos el segundo partido en una semana. Hay un viaje largo de por medio que se hace más porque no puede ser directo. Llegar a nuestro próximo destino en Estados Unidos va a tener como 10 horas, indicó en conferencia de prensa. Sobre el cansancio del equipo y la rigurosidad al momento de ir en cada jugada, Fossati aclaró que no hubo inconveniente por temas de lesión. Además, algunos cambios se dieron por un tema de rotaciones y también dar descanso a jugadores como pasó con Tapia. En un primer pantallazo que tuve en el vestuario, ninguno de los jugadores terminó con molestia, uno más cansado que otro. Fue notorio que lo de Tapia fue por esa razón. Es lógico que pase, pero si están todos a la orden, no va a haber muchas variantes, agregó. Por último, el DT destacó las habilidades de Paraguay y qué tan fuerte fue como rival. Jugamos contra un rival que no es solo parecido o tan fuerte como los que vamos a encontrar en Copa América, sino también en eliminatorias. Es también un rival de eliminatorias. Tú versus Paraguay, lo que se les viene. La selección peruana viajará a Estados Unidos, específicamente a Filadelfia, para enfrentarse a El Salvador en su segundo amistoso. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 14 de junio a las 6.30 pm, hora de Perú, en el Subaru Park, donde Jorge Fossati dirigirá su cuarto amistoso desde que tomó el mando. Como se recuerda, el primero fue contra Nicaragua, luego Costa Rica y el último contra Paraguay. Tras estos duelos, que sirvieron como termómetro previo a su participación en la Copa América 2024, la Bicolor se enfoca de lleno en este torneo. En su primer partido se enfrentará a Chile, ahora dirigida por Ricardo Gareca. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 21 de este mes a las 7.00 de la noche, hora de Perú, en el Ati Antistadium, donde Perú buscará sus primeros tres puntos en el Grupo A. ...integramente. Sirve por ello, y sirve mucho más, a tan poquito del debut ante Chile, jugar un último partido ante una selección como El Salvador. ¿Por qué? Porque hoy el déficit principal de la selección peruana fue el hecho de generar peligro sobre la portería rival. No se le llegó a Paraguay, a pesar de la localía, a pesar ciertamente de los nombres y los recambios que se ejecutaron a lo largo del partido para poder sobrellevarlo. No se pudo conseguir, creo yo que es un gran alivio que tengamos una próxima oportunidad frente a El Salvador, para quizás de ahí comenzar a mejorar algunas cosas comidas a lo que va a ser el debut frente a Chile. Partido que se tiene que ganar sí o sí, si queremos definitivamente comenzar a asegurar un poco nuestro pase a la siguiente etapa de la Copa América. Estamos con los amigos y compañeros de siempre, con Talías Cárate, con Camila Zapata, con Julio Vilches, en instantes nada más, conectados con Rodrigo Morales desde el Estadio Monumental. Chicos, ¿cómo les va? Muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo se hace? Un abrazo para ti, para la mesa y para toda la gente que nos acompaña. Hay algunas conclusiones que sacar, en definitiva, en el esquema de arranque a Cartagena le costó enormemente la posición de interior. No sé si obedece a que estás poniendo el libro en el Orlando City, no lo sé, pero vi una mejor versión de Cartagena en los primeros partidos, pero la exigencia ha sido totalmente distinta. Este es un termómetro real de lo que vamos a ver, ha sido un partido duro, friccionado. Y, a ver, lo de Advíncula, de lateral volante con perfil cambiado, era evidente, lo probó, lo hizo, creo que va a ser una de las constantes. ¿Y te gustó o no? Es muy poco tiempo, pero termina llegando a línea de fondo. Es que falta un engranaje casi total. Si hablamos de certezas, el aspecto defensivo me deja una tranquilidad. Sí, a mí también. Pero la generación, en la generación existe un déficit enorme. Para conectar las líneas principalmente, a ver, arrancaron la Padula y el Tunche, pero no les llega absolutamente nada. Predominó, en primera instancia, el lado izquierdo con Quispe y con López, luego creció en la segunda mitad Andy Polo, se necesita mucho más de él, más precisión también. Y luego de ello, claro, toma relevancia la intención de recuperar a Cueva, porque es que, a ver, uno puede pensar, ese Cueva es muy lejano a hoy, después de ocho meses de inactividad, pero no tenemos un elemento de esas características hoy. Pero Quispe es un jugador que es un enganche natural, ni siquiera en la posición. Alguien que pueda conectar las líneas, filtrar el pase, tener el panorama necesario. Hoy no lo tenemos. Quispe tiene muy buenas condiciones y características, pero creo que además es parte de un conocimiento de lo que pretende Fossati. Así que hay muchas cuestiones que analizar. Y un destape personal también, que definitivamente todavía estamos esperando con Piero Quispe, con la camiseta de la selección. Gabi La Zapata, ¿cómo te hago? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Chinito? ¿Cómo estás? A mí me gustó lo de Piero hoy. Creo que igual hubo algunas situaciones donde perdíamos esa capacidad que tenía para gestionar la pelota, porque no tenía con quién jugar. Fue un partido raro de la padula. Pero no lo alimentaban tampoco. Perdió muchas pelotas. Ah, y esa vez te dices tú. Sí, perdió muchas pelotas. No es normal que pase eso. Tenía sentido también, ¿no? Sí, sí creo que eso le termina por ahí costando. Apareció poco el tunche también. Y claro, es lo que dice Tali, no falta engranaje. Es la primera vez que hay un encuentro entre la padula y el tunche. Y creo que por ahí pasa esto de poder destacar lo defensivo, que tenemos tres hombres con mucho conocimiento entre sí, pero no podemos destacar lo ofensivo, que creo que todavía requiere de trabajo. Me preocupa que no hubo ningún disparo al arco. Eso, no le pateamos nunca. O sea, por momentos daba la sensación que volvíamos a ese equipo de reinoso. Pero más allá de no patear al arco, el por qué no pateamos al arco es lo que me preocupa. No porque Paraguay tenga una defensa sólida, porque nos haya presionado constantemente, o no, para nada. Simplemente porque Perú no tenía armas para poder... A ver, no creo que no tenga armas, porque sí tiene elementos... A mí me pareció curioso también, o sea, por un lado es bueno, pero sí me generó alguna incertidumbre, lo mucho que jugamos por izquierda y lo poco que jugamos por derecha. Sobre todo en el primer tiempo. Sobre todo en el primer tiempo. O sea, Polo siempre estaba proyectado, pero jugamos poco a buscarlo, ¿no? Y yo creo que... Porque Cartagena no hacía el nexo. Exactamente, ¿no? Y parte desde ahí de justamente no tener a un Cartagena que te pueda dar el nexo, pero del otro lado sí estaba Quispe cuando se juntaba con López. Muy interesante, ¿no? Ese tándem me pareció muy interesante cuando se juntaban Quispe con López. Pero bueno, creo que hay que trabajar. O sea, creo que la selección de Fossati, porque para Fossati Poblo es muy titular y hay que trabajar más por derecha. Me voy preocupado luego de ver este partido. Ciertamente faltó generación de juego. Hoy Piero Quispe quizá estuvo muy encajonado. La marca de Uruguay en la mitad de la cancha de Paraguay, mejor dicho, fue intensa. Hoy Paraguay fue un rival exigente. Fue un buen test, una buena prueba para Perú. Creo que es una real prueba. No las que estuvimos ante Nicaragua o ante Dominicana. Hoy sí Perú se exigió y se vieron algunas costuras. Pero es cuestión de trabajar de tiempo. Pediría paciencia porque este Perú, con el tercer partido bajo Fossati, aún hay muchas cosas por mejorar. Los niveles de los jugadores tienen que subir. Pero ¿sabes qué me gustó? En número uno, defendimos bien. Bien, pero los tres de al fondo no tienen que ser los generadores de juego. Ahora, si la mitad de la cancha está bloqueada, si Piero Quispe no tiene ideas o no tiene posibilidades de espacio, la pelota va a pasar para Callens, la pelota va a pasar para Zambrano, va a pasar por Araujo, y por ahí no pasa la generación de juego. Lo que sí me gustó hoy día de Perú, lo que sí me voy con una ligera sensación de que puede mejorar mucho más, y puede ser un arma de ataque, es Luisa Víncula por izquierda. A mí me gustó cómo pasó, se atrevió lo de López, no fue malo, el primer tiempo López también lo intentó. Fue correcto. Sí, pero Ad Víncula tiene naturaleza de encarar y pasar por potencia. Pero el problema va en la marca. Vamos a ver, por eso te digo, falta trabajarlo. Pero está en la naturaleza, además, claro. Sí, pero... Por ahí se puede acompañar un poco, Dani, pero tener a Polo por derecha, tener a Víncula por izquierda, e intentando mejorar la generación por el medio, te da la posibilidad de que ese 3-5-2 que siempre plantea Fossati, tenga las armas bien puestas por los costados. A mí me gustó López. Me gustó López también, pero tiene a Víncula. A mí me gustó y me sorprendió. Pero yo a Víncula la pondría por derecha. Ahora, hay algo que ustedes hablaban de la generación de juego, Talía decía, nos falta un tipo como Kobe y todo lo demás, pero en el esquema Fossati, o en el universo Fossati, los laterales volantes son fundamentales. Son fundamentales. Y tener así a dos por izquierda, está bien. Y hoy ni Polo, ni López, a Víncula jugó muy pocos minutos. Poco, claro. Igual pasó bien. O sea, pasó tres veces y pasó bien y metió bueno centro. Eso me parece que ahí, en ese sentido, tienen que ganar protagonismo los futbolistas. Y ahí entra un poco, a lo que tú decías. A ver, los futbolistas tienen que elevar su nivel. Tienen que elevar. Y fundamentalmente, en algunas zonas del terreno del juego, me parece que por los extremos, que es una parte fundamental del dibujo táctico de Jorge Fossati. Bueno, amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos. Comenta qué te pareció las novedades del día de hoy. Nos vemos en un siguiente video.